Ajá Yo te voy, ok, estamos bien Vamos, a ver cómo nos sale, a ver qué pasa ¡Vale! ¿Si te acuerdan? ¿Seguros? Abrázame, nunca me has avanzado Bésame, nunca me has besado Tú eres la luz, la luz que ilumina mi vida Y escúchame, que no decide de que te llamo Por tenerte aquí, y que tenerte aquí a mi lado Porque tú eres la huella, la huella de mi corazón Amame, y te daré todos mis besos y todo mi cariño Amame, y te daré Amame